Bien, seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Ayer no tuvimos programas porque nos tomamos... Tuve un día de triado y tenía ya 10 o 11 días corridos haciendo programas y me lo tomé libre. Vamos a ver... El presidente Abinader ayer visitó a la policía porque ayer era luna y él había prometido que todos los lunes iba a estar en la policía. Yo dije, bueno, eso va a ser el día que lo anunció que estaba en la policía y el próximo lunes, que fue ayer. A lo mejor me hace quedar mal y va otra vez, pero yo dudo que esté en eso porque... ¿Qué pinta Abinader en la policía? Abinader es el director de la policía a las 6 de la mañana o a la hora que se le ve ante Abinader, que no sé a qué hora se despierta, está ahí esperándolo para darle el informe. Abinader tiene un curso de seguridad pública. ¿Va a marcar las estrategias? ¿O simplemente le van a dar la información y él la va a retener? Yo creo que es lo último. Es decir, él no aporta nada a eso. Ahí los grandes especialistas serían el director de la policía, el ministro del interior y el señor Vilas del Castillo, me imagino yo. Y ellos lanzarán la estrategia, recuperarán las estadísticas, y le dirán, mira, hay tantos muertos, tantos heridos, productos de la inseguridad, tantos atracos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que él la pueda retener o no? Bueno, eso yo no lo sé. No lo sé. Pero vamos a ver. Él estuvo ahí, el presidente Abinader, y en esa, cuando salió, duró, dice él, más de dos horas y media, dice Luis Abinader, que duró en la policía reunido y esa gente dándole datos, etcétera. Y resulta que cuando salió, él dice que a la primera semana de entrar, miren qué coincidencia, que en una semana los homicidios han bajado en junio con relación a mayo, que según él dice, tuvo su pico. Ahora, él dice que los homicidios han bajado, pero no da cifras. No da cifras. Y lo más natural, si tú duras dos horas y media, es que retenga alguna cosa. ¿Cuáles son los delitos que más se cometen? Eso no se olvida. Y eso es lo primero que te tira un informe, un resumen de la situación. Y me imagino que si duró más de dos horas y media, si estaban hablando de eso y no estaban jugando Nintendo o un tipo de cosas así, de esos juegos electrónicos, pues por lo menos, por más cortito de mente que sea, usted tiene que... Me acuerdo de que el crimen mataron a tanto. Pues bueno, fíjense que a la pregunta de un reportero, lo que le responde a Vinaldo. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, como hemos dicho, todas las semanas, en más de dos horas y media, leyendo y analizando los reportes de la Policía Nacional en todas sus regiones. Hemos podido ver que en términos de los homicidios, en relación con mayo, que hubo un pico, pues se ha bajado en junio. Y ya también, para la próxima semana, le mandamos a preparar ya, para el próximo lunes, como lo anunciamos en todas las semanas, sí le vamos a preparar ya un informe de estadística sobre la situación. Para nosotros, un solo crimen, que es demasiado. Para nosotros, un solo asalto. Para nosotros, un solo robo es demasiado. Pero estamos viendo las estadísticas para nosotros atenderlos directamente y darle el seguimiento debido con los recursos indicados. ¿Podría decirle que en los sitios específicos de las regiones que han bajado, y son estadísticas preparadas desde la policía? Bien, usted lo oye. Todo por arriba, lo que a mí me dice es que ellos estaban hablando de otra cosa, a lo menos, ¿quién sabe? Pero bien, ¿usted cree que un hombre después de durar más de dos horas y media, que supuestamente están hablando de delincuencia, no puede retener? Mira, los niveles más altos de delitos fueron en tal sector. Homicidio, robo, atraco, lo que usted quiera. No lo pudo decir como aquello del libro. ¿Cuáles son los delitos que más se han encontrado? ¿Y cuáles son los sectores? Esas estadísticas, por eso digo, se las queremos presentar ya en detalle la próxima semana. Lo que le digo es que estamos trabajando, que se está avanzando en todo el proceso de reforma. Nunca se van a ver tampoco inmediatamente resultados. Lo que le puedo decir es que por primera vez, por primera vez, se están haciendo, se están empezando a hacer las cosas de la manera correcta y con una colaboración. No lo puedo decir. Entonces, no es verdad que por más desmemoriado que yo sea, por más o por menos que no retenga nada en mis neuronas, en mi cerebro, yo no me voy a acordar de eso si me pasé dos horas y media en eso. Por lo cual yo soy escéptico de que esa visita fue para eso. No lo creo, porque nadie puede ser tan tonto ni tan cabeza ligera de pasarse dos horas y media, más de dos horas y media, hablando de delincuencia y no le pueda decir a un reportero, mira, el sector del crimen que más nos preocupa es este porque está más alto. No, no dijo... No, va la próxima semana tal vaya. Vamos a hablar serio. Vamos a hablar serio. Bueno, les cuento que producto de que están bajando el crimen, miren lo que le pasó a a un señor de Cora Plata, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, ahí mismo, un grupo de cacos, pues, pom, pom, los sacaron de circulación. Usted no se puede poner a hablar disparate en los medios de comunicación de que, ah, mira, bajó porque yo dije que me iba a reunir el lunes. ¿Qué aporta Binadera a reunirse en la policía? Y resulta que aquí el grado de inseguridad cada vez sube más alto. Cada vez nos sentimos más inseguros. Cada vez los delincuentes, pues, se toman un metro más de libertad para actuar en contra de la ley. y mucho bla, 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 y mucho internet, y mucha publicidad, y muchos soplapotes hablando por los medios de comunicación diciendo que bien lo hacen mientras ellos mismos no se atreven a salir a las calles desprevenidos porque saben que si sale así son víctimas de los delincuentes. Esa es la situación que hay aquí. Cambio de tema, pero me quedo con la gente del PRM. Ustedes saben que el PRM le dijo a su gente en Nueva York y en el exterior, donde sacaron muchísimos votos porque había que cambiar a Danilo, decían ellos, lo afuerearon de la convención cerrada que van a, cuando vayan a elegir al presidente de la república, solamente podrán votar para los diputados del exterior. Eso es paradójico, porque la misma constitución le da el derecho a los dominicanos en el exterior de poder votar. Y si usted va, esos tipos que usted le está diciendo, oiga, para que ustedes vean dónde que tienen la cabeza esta gente, que ni debería decírselo para que se guayen. Pero, ¿cómo a a los dominicanos del exterior que simpatizan con el PRM, el PRM y Luis Abinader le están diciendo, no, usted no va a votar, no nos conviene que ustedes voten, pueden escoger a otra gente, porque no dependen del chequecito que yo le doy, o de los mil pesos para el meeting o la cosa, no, o de las tarjetas de 1500, no, ustedes van a votar en contra de mí, me supongo. Entonces, él le dice, en las internas del PRM, Abinader, le manda a decir a ellos que es la Junta que no quiere, oiga eso, no, es el mismo PRM que no quiere que vote, o la cúpula del PRM que tiene, secuestrado ese partido, porque ha nombrado a todos los funcionarios públicos, lo nombró de la comisión ejecutiva, no sé de qué va a ir, unos nombres que usted cree que son intelectuales, cuando usted ve esos valios, usted dice, pues bien, ¿cómo usted le impide el voto a esa gente que no creo que alteren el proceso si usted se siente ganador, pero sí el porcentaje, pero usted le está diciendo a esa gente no, entonces, ¿con qué calidad usted le va a decir cuando llegue mayo del 2024, voten por nosotros porque ahí sí pueden votar, es decir, buen pendejo, van a decir ellos, para que yo escoja las autoridades de mi partido, no, ahora, como tú sabes que yo soy PRM, ahora sí tú nos llama a nosotros a que vote por ti, eso nada más le conviene a Guido Gómez Mazara, ¿por qué? Porque entonces Guido enarbola un discurso, Guido es un tigre y Guido sabe de política y aprovecha ese disgusto que deben tener los dominicanos ausentes y lo trata de canalizar aquí en este corte. No termino de entender la constante actitud de obstrucción a la participación de los dominicanos de la diáspora. Ponen los recursos, reivindican la dominicanidad y los aspirantes siempre van procurando su gracia y respaldo. Pero a la hora de retribuir ese esfuerzo siempre es en vano. Ahora, en mi partido, el revolucionario moderno, se está agrimiendo otro argumento para impedir que los compañeros y compañeras voten en la convención interna del partido por la candidatura presidencial. Es irónico, tienen que se voten por los diputados en el exterior, allá sí, pero para la candidatura presidencial, no. Todo el mundo sabe de mi partido y en el país, ¿quién no quiere eso? Lamentablemente, se aduce que es en la Junta Central Electoral que hay un obstáculo en esa dirección. Y a partir de hoy me voy a dedicar en cuerpo y alma a trabajar en esa dirección, a desmontar de una vez y para siempre otro obstáculo más que en el fondo revela las mentalidades antidemocráticas y foco transparente. Los dominicanos en el exterior que van a participar en la convención del PRM pueden contar conmigo, porque juntos todos lograremos lo que ustedes siempre se merecen, votar en sus respectivas demarcaciones y con su voto derrotar a quienes siempre te han utilizado. Cuenten conmigo como siempre han contado. bien, ese sabe de política y ese dio ese hueco y se metió ahí. Y tiene un nicho grande en el exterior de los PRM, de los PRMosos. pero por eso no quiere el gobierno abrirle la ventana y seguido saca un 20%, 25, 30. porque que usted pone a Guido Gómez y a Binader en una balanza a competir sin que ninguno de los dos sea presidente y lo va a arrollar, lo va a arrollar porque que a Binader fue una carambola del destino y a ellos no le gusta que le digan pero un hombre mal formado, un hombre que ni idea tiene de lo que debe ser un presidente de la república pues a dónde vamos, a dónde vamos a llegar. Vamos a otro pequeño cambio, volvemos inmediatamente. Usted no se mueve a este Canal Nacional de Informaciones CNI siempre planteando las cosas como son.